Bueno Gamer, vamos nuevamente con nuestra partidita otra vez de Skyward Pero primero quería decir que muchas gracias a un suscriptor que me estaba apoyando Que me apoyó mucho en el video anterior que se llama Mr. Lechuguilla Muchas gracias de verdad, gracias por compartir el video Y muchas gracias a todos los que han estado viendo el video Porque yo sin ustedes en este momento no sería nadie Entonces así que empezamos nuestra primera partida Bueno Gamer, estamos en nuestra primera partida de Skyward En la primera parte que van a ver del video son unos saludos Que me pidieron un suscriptor, bueno sobre todo uno nomás Pero igualmente muchas gracias También quería decirle para los que quieren que los saluden los videos En cualquier video que yo vaya a subir que me haga Y saludame Jorge, con mucho gusto los saludaré Solo me tienen que escribir en los comentarios Y con mucho gusto los saludaré A ver, vamos a ver como nos va nuestra primera partida de Skyward Últimamente he estado jugando unas Pero es que Gamer, yo no sé Es que me ven a mí Y usa la ley del huevito Ah Jorge, usa la ley del huevito Yo también se la uso Y me tiran siempre que quiero hacer un puente Entonces va a quedarme campeando ahí No, prefiero moverme y hacer algo Pero bueno, espero que esa partida sea Totalmente diferente No, acá me van a tirar Venga compañero, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo A mí también me la hicieron muchas veces A ver Podemos todo esto rapidito No tengo armadura por el momento Ahora sí que tengo armadurita Pero bueno, no me emociono tanto Nos ponemos esto y esto Tenemos esto, un cubo de lava Tenemos esto por aquí La comida por aquí A ver ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver Yo sé que este Venga compañero Uy, pa' abajo Que te me has asustado un ratito, ¿cierto? Venga yo pongo primero que todo acá algo Que no, que no quiero ser team Que no quiero, que no Quiero Ay, pero yo podría Yo puedo ver Si este de pronto tiene armadura Me la juego, me la juego, me la juego Claro, porque yo este Yo este lo tiré de una vez No Que me van a tirar Que me van a tirar Ese mapa pero no me gusta A ver, ¿qué hay acá? No, no es una zona interesante No alcanzo a coger estos cofres Bien Bien Más flechitas Más cositas A ver Ay, sí Que yo no tengo casco Y una manzanita Que bien, que bien Que bien A ver Venga compañero Pa' abajo Pero Eso Me como de una Mi manzanita Porque Yo sabía que ya se venía otro Eso yo ya lo presentía A ver Yo, yo Yo, yo sé que ya debe estar viniendo Ah, es que si No fue por debajo Sí compañero Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Uy Que esta partidita me está saliendo Más o menos, más o menos No podemos cantar victoria A ver Espero yo salgo acá un ratito Porque Pero espere Yo pongo esto por acá Porque no falta el que me tire A ver Quedan dos de allá Que Ah, no, no Que no, que no son team Que no son team A ver ¿Quién queda por acá? Por acá no queda nadie Pero Pero yo ya me voy por acá ¿Por qué? Por acá ya hay como puentes gamer A ver Quedamos tres Y no Y no sé quiénes son los tres Saltamos por acá Lo que Lo que sí me gustaría Encontrar Sería un arco con poder A ver Bueno, ¿qué? Ah, que está quitando el puente Amiguito Quitando el puente ¿Por qué no cógelo? Cógelo Que no hay nada acá tampoco A ver Tenemos que ir Sí, compañero ¿Vos qué ¿Qué pensás de la vida? ¿Me quieres tirar? A ver Me la juego Me la juego La jugué mucho Uff Bueno, yo creo que No se ha dado cuenta Que estoy por acá Así que Rapidito Me la estoy jugando mucho A ver Venga Venga Me como una manzanita dorada Porque No quiero liar Ey Ey ¿Por qué se cayó uno? ¡Que vamos dos! ¡Que vamos dos! ¡Gamer! ¡Que vamos dos! Vamos a ver cómo está el otro de armadura ¿Dónde estará? Ey Sí ¿Dónde está? Uy Es que Es que Es que ya me va a estar como mío Pasarme por estas cositas Ey ¿Dónde estará el que falta? Ay Que ya lo vi Venga compañero ¡Para abajo! ¡Para abajo! Bueno Ganamos nuestra Primera partida Vamos a ver cómo nos va Nuestra segunda partidita Gamer Bueno Ganamos nuestra segunda partida Vamos a ver cómo nos va La primera partida Pues se subió muy buena Menos mal Me la encontré ahí Yo no sé Qué estaba haciendo Pero lo importante Fue que lo cogí Y lo maté Y hasta ahí Se acabó la partida Gamer Ojalá podamos ganar Nuestra segunda partida A ver Bueno 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 Que Donde me den una pechera Estamos Ey Que sí Que sí Que sí Me dan la pecherita A ver No tenemos muy buena armadura Pero Algo es algo peor que nada Ey Que me salió Una frase Eso está ahí Gamer Algo Algo Ey No Los huevos no le llegan hasta allá Bueno Me la juego Me la juego Me la juego Mucho 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 Yo me la juego Mucho Ey Que no se entera Que no se entera Que no se entera Que no se entera Ya Me devuelvo Y como mi manzanita Ey Que sí compañero Ahora vos querés Venir por mí ¿Cierto? Que yo también Quiero venir por ti Que yo también Que yo también Que yo también Pero no se me caiga armadura Bueno Se me caerán unos pantaloncitos Ey ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está poniendo? Venite 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 Es que te quiero tener acá Para abajo Para abajo Para abajo Uff Espere 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 Que Que no tengo No tengo corazón Y me están viniendo Muchos A ver Con esto Bueno Esta partita También me está saliendo Muy bien Pero Como que No me estoy moviendo Entonces estamos Como en peligro Así que Ya llegó la hora De movernos Gamers A ver Aquí Por lo que veo Es que hay un team Por lo que estoy viendo Por lo que veo Entonces Sí que vamos a sacar Nuestros huevitos Maquiavélicos Pero no Yo no quiero irme Por este lado Que sí Que quieren venir Por mí Ay Hacele Que a todos Dos me los Eso Gastarme los huevitos Mejor para mí Eso Pau 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 Uy Uy Se salvó Pero fue Eso compañero Hacele Hacele Eso Ponelo Ponelo Ay Es que tenés miedo Saquémonos más Los huevitos Eso Ey 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 Me va a tirar Me va a tirar Eso 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 A ver No sabes qué hacer Que pavo Uy Te salvaste Te has salvado De un amigazo Entonces yo mejor Me voy de acá Yo mejor me abro Porque no quiero No es que me maten Joder Se la lio un poquito Y me voy Me voy Me voy Me voy Que donde me estén viniendo Le hice mal Le hice mal Si Que siga estando Rápido Rápido Que tengo Mío Que tengo Mío Que tengo Mío Me la juego Me la juego No gamer Me dirán Que soy un gallina Pero no Es que un team No Ya no hay derecho Contra un team Es que yo no entiendo Por qué Juegan team Si para eso Uy Que ahí podía haber Muerto Ey Se devolvieron Porque Bueno Que amos El compañero Que está acá Que voy a ir De una vez Por él Y que ojalá No se entere Que vengo Por él Porque creo Que tiene Mejor Si Si Que si Que si Que si Que nos Que nos Golpiemos Que nos Golpiemos Si Que si Que si Que me mata Ey Pero si yo le di El primer golpe ¿Por qué? No Pero ¿Por qué? Bueno Que Lastimosamente La segunda partida No No la pudimos Haber ganado Pero bueno Entonces así que Espero que te haya gustado El video Por favor No te olvides De darle like Comenta Suscriba Si ya saben Los que quieren Salud Con mucho gusto Me comentan Y los saludaré En el próximo video Así que Bye